Con apenas ocho días en la presidencia municipal, Renan Barrera Concha dio el banderazo de pequeñas obras en Citia y Cholul, pero que según dijo él y sus colaboradores, son significativas por sus implicaciones. Esos trabajos se realizan con dinero enviado por la federación y permiten cubrir necesidades sociales, asignar contratos a pequeñas empresas y provocar derrama económica que a su vez genera empleos y consumo. La forma en que se realizan indica que regresó el gobierno caracterizado por la transparencia y la rendición de cuentas, expresó el alcalde. En Citia puso en marcha la construcción de una calle y 25 alcantarillas y en Cholul dio el banderazo a una ampliación de la red eléctrica y el alumbrado público. En total se invertirán unos 350 mil pesos en esos trabajos. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.